El titular de la adicción de Protección Civil y Bomberos del municipio de Saltillo se reportó listo para intervenir en cuanto a las medidas de seguridad que deben llevarse a cabo por parte de los comerciantes que se establezcan en la fiesta del 6 de agosto, la fiesta de Saltillo. Pues definitivamente en el momento que se instalen los puestos estaremos haciendo la revisión de la instalación eléctrica y de la instalación de gas para evitar que se corran riesgos. Van a estar trabajando con cilindros de 10 kilos máximo, es parte de lo que se va a cuidar y también se les ha exigido que tengan un extintor, sobre todo los que van a hacer uso de una flama abierta, que tengan disponible un extintor para evitar que un conato pase de ser un pequeño incidente y se convierta en algo mayor. El funcionario municipal hizo un llamado a la población en general a que además de cuidar a sus hijos menores tengan un buen comportamiento y disfruten del evento ellos y sus familias. Es importante también recordarle a la población que cuide los detalles de seguridad que se le marquen, por ejemplo, está al pendiente de los menores, aunque va a haber un puesto donde puedan reportar a las personas extraviadas o a donde llevar a un niño o alguna persona que se encuentre extraviada, pues es importante no perder de vista a los menores y observar un comportamiento adecuado ya que es una fiesta patronal, es una fiesta para recordar y no caer en algunas conductas como a veces un grupito de jóvenes que llegan tratando de hacer algún desorden, algún desmán y dañan o manchan estas festividades. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.